Estamos de vuelta con un nuevo video, en este caso la cámara web 720p En este caso es el modelo Getheon 720p HD Así que arranquemos con el video Un video más de cámara web, en este caso como les dije es el modelo Getheon 720p HD Obviamente que filma con máxima resolución en 720p Es compatible con Windows 10, 8, 7, XP y acá dice que hasta Mac OS O sea no lo puedo comprobar eso ¿Qué hay dentro de la cajita? Bueno la cámara obviamente en bolsita Y un manual que dice las características Ponele En la bolsita nos encontramos con la cámara En este caso si bien son todos iguales No es que estoy haciendo el mismo review siempre Este modelo en particular tiene como ven dos fichitas La USB y Mini Plug Que es para el micrófono ¿Si? Bien independiente ¿Por qué? No sé El detalle como siempre Sirve, tiene la basecita para poder engancharla al monitor Los modelos son todos iguales, son todos chinos En este caso como les dije es HD 720p a 30 cuadros por segundo Y nada más Ahora la vamos a probar A ver que onda Esta cámara se está consiguiendo alrededor de 4.000 pesos Un poquito menos, un poquito más Depende del proveedor Así que bueno vamos a probarla A ver como rinde Bueno esta es la prueba Con un micrófono A una distancia de un brazo En la prueba de grabación Teniendo en cuenta que bueno Acá estoy con la iluminación Al mango Yo no sé si esto se va a escuchar bien Los micrófonos de las anteriores cámaras web Eran todos iguales Este modelo Jetion Me parece que no creo que sea la excepción El 720p La calidad Bueno es lo que ven Zafa Para lo que es aplicaciones como Zoom Ehm Aplicaciones como Zoom Skype Para videoconferencias Para lo que es colegio O algún otro trabajo Va bien Zafa Ehm Puede ser Puede tener un poquito mejor calidad Que algunas cámaras web En algunas notebook Que no son 720p El tema es la calidad Del sonido del micrófono Yo siempre recomiendo Tener un micrófono externo Porque el sonido Es muy muy bajo Ehm Igual voy a Vamos a mejorar el audio Ehm Pero bueno Tengan en cuenta eso Tal vez No Del sonido del micrófono Tener un micrófono Tener un micrófono Y Tengan en cuenta que para conectarla Obviamente que esto se conecta al puerto USB En este caso 2.0 o 3.0 Y este mini plug se tiene que ir conectado a la ficha rosa Que es la correspondiente al micrófono Eso tenganlo en cuenta Yo lo probé en mi máquina El panel delantero no me lo tomaba el micrófono Pero si en el panel trasero Así que fíjense Prueben ustedes en los dos Capaz que el anda mejor en uno que en otro Bueno, como habrán visto en el video La calidad de imagen es aceptable Obviamente que con luz natural O con alguna luz blanca Mejora mucho la calidad En condiciones de luz escasa O poca luz La cámara se ve baja la calidad un montón El micrófono Es un desastre Como todas estas camaritas Se escucha muy muy bajo Está a una distancia de un metro De lo que uno podría estar más o menos No, un metro no Un brazo Lo que uno tendría que estar más o menos A una distancia de una notebook O la distancia del monitor Y la verdad que la calidad La calidad del audio es un desastre La verdad que en todas En todas las cámaras son así Siempre recomiendo ponerle un micrófono externo Para mejorar el tema del audio En el caso particular Esta es la cámara para un cliente Que se le rompió la cámara en la notebook Entonces va a usar esa cámara en la notebook Y el micrófono lo va a tomar desde el micrófono que viene integrado en la notebook Y va a mejorar mucho la experiencia de audio En la cámara esa Este fue el review de la web Gestion 720p La webcam Si te gustó el video dale like Si tienes alguna consulta o duda Abajo en los comentarios Hácemela saber Me ayudan un montón si se suscriben al canal Así puedo seguir haciendo este tipo de videos Y les puedo mostrar todos los productos De hardware a nivel informática Mi nombre es Gastón De Gastón Tech Nos estamos viendo Chau chau